Appin, 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 la máxima bandera del Estado Mayor Presentando a la cuchita, a Yuri Music La del pelo rizo, jajaja Quieren que yo sea su lady A todos les hago caca caca nene Me escriben baby, 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 baby No estoy alimentándole la boca al lady Vienen con la misma liriquita Mami sabe que estás bien bonita Dime por qué estás tan solterita Le digo yo no cambio esta soltería Por favor Na, 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 na Tullecito Na, 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 na Brueíto Na, 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 na Yo no soy relajo de nadie Fica algo serio Na, 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 na Todos son unos fucking perros Como frase libre, hoy no pasa nada Yo no estoy para estar viviendo traumada Que el novio se me pierde en una madrugada Y que no me contesta ni los chat ni la llamada Yo ya soy mi joven para estar escuchando Que mi marido a mí me está engañando Por qué los manes no están respetando Con cualquier bichito raro yo te van quemando Y yo con cuerno Na, 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 na De venar Na, 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 na Caramboleando Na, 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 na Así es el dinero no me importa Na, na, na Es que algo serio Na, 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 na Todos son unos fucking perros Yo esa vida no la cambiaré Así soltera es que me quedaré Ay, ya se está riendo DJ Grey Me ha dejado de grabar y pregunto por qué Y le dije Es que yo ando libre como el viento No quiero novio, tengo puro pasatiempo Los tipos que en la calle me estén exhibiendo Que haga algo porque él me está manteniendo Y es que te pago el pelo Na, 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 na Y las uñas Na, na, na Y las zapatillas Na, 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 na Yo no dependo de ningún hombre No Es que algo serio Na, 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 na Todos son unos fucking perros Es son Judy Uy, mi mamá me lo decía Yo, DJ Grey Hija mía Todo pasa Que ni un hombre se confía La máxima bandera Mantente relaja Mi amor, ¿por qué tú nos revetaste tan duro en esas últimas piernas que sacaste del bebé? Eh, chido No, Dios Duro, duro Oye, y eso que no saben la que se viene Oye, suelta y tratado, gente Suelta, joder, que tú tienes Oye, escucha La guía le bajan Para que los mames también bajen Y el Grey con el ritmo que esta le va Al hombre que no le gustaba Si dices que tengo rica la cosa Entonces muévala con la boca Que el que no baja Ella Ese es un polvo ¡Ey, ey, ey, ey!